... ...y yo... 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 ...hoy vamos a hacer un programa especial, vamos... ...vamos a ver todo un proceso porque nos gusta comer, nos gusta hacer el proceso... ...y saber lo que la gastronomía vasca, el producto vasco, conocerlo de pe a pa... ...todo lo que se os sugiere, estamos aquí en la carnicería... ...de José Luis Olave en Calabarría, en Durango... ...porque es parte del proceso de un proyecto denominado ChuletaMaitea.com... ...es decir, chuleta que se puede comprar en Durango, sede en Durango... ...carne buena, riquísima, de categoría, envasada al vacío... ...aquí cortada por José Luis, envasada al vacío... ...y luego vamos a probarla incluso... ...vamos a estar con José Luis, vamos a estar con Asile Arañaga... ...que es el impulsor de la empresa ChuletaMaitea.com... ...vamos a estar con todos ellos en este programa especial... ...que le hemos denominado pues Gure Chuleta... ...Hondo Andot con Gure Chuleta. Vamos a hablar con José Luis y con Asile que nos están esperando dentro hasta ahora. La chuleta tiene que tener tres colores... ...tiene que ir sellado por fuera, quemado digamos de la plancha o la parrilla... ...luego tiene que tener un toque digamos gris y de la carne hecha... ...y en el medio tiene que ser la mayoría rojo... ...rojo pero caliente... ...entonces con cuatro o cinco centímetros sí que lo consigues... ...porque si tú llevas una chuleta finita... ...a final se te hace demasiado... ...puedes tener ese pecado, que se haga demasiado. Bueno, ahora vamos a cortar... ...ahora José va a cortar seis chuletas de Premium, Maitea... ...que van a ser... ...en concreto estas van a ir para... ...algunas van a ir para Vitoria y otras para Abadiño. Pero bueno, estos días estamos mandando también chuletas a Sevilla, a Cádiz... ...y estamos empezando... ...y bueno, bastante... ...bastante bien. Mira, nosotros lo que hacemos es... ...chuleta Maitea... ...lo que hacemos es... ...seleccionamos las cintas que más nos gustan... ...y la carne suele ser de diferentes sitios... ...hay veces que puede ser de... ...bueno... ...alemana o gallega o... ...o de Tolosa... ...al final nosotros no nos fijamos de dónde es la carne... ...nos fijamos más en la calidad de la propia carne... ...esta en concreto es alemana. ...eligir procesiones de terminación... ...laser de alta potencia... ...con control médico... ...de... ...la pinta de la carne es José... ...¿sí? ...es el experto en carnes, ¿no? ...es el experto en carnes, ¿no? ...ciertamente ya se ve en color, infiltración, textura... ...hay que mirar eso... ...hay que mirar en la carne para que sea... ...para que digas, mira, sí es buena, sí... ...normalmente cuando estamos hablando de ganados ya mayores... ...no, que normalmente mucha gente dice que es güey... ...pero son vacas... ...el color tiene que ser más eso... ...un tono oscuro más a cereza... ...tiene que tener infiltración interior... ...que eso es decir que ha comido bien... ...que el animal durante tiempo... ...ha ido madurando, engordando o creciendo... ...y luego ya tiene que tener una grasa de cobertura... ...que es eso, que la alimentación ha sido la correcta... ...eso es lo que nos va a dar los puntos... ...para que tenga sabor, textura... ...eh, transmita eso... ...que sea jugosa... ...porque la... ...la grasa muchas veces nos da jugosidad... ...a la hora de... ...de comer carne, ¿eh? ...hay gomerna... ...pero ello sí transmite... ...también... ...sabores y jugosidad... ...al resto de la carne... ...¿Somos muy chuleteros? Sí... ...sí, sí, sí, sí... ...chuleta es el plato rey... ...el principal normalmente, ¿eh? También se lleva mucho entrecote... ...igual para hacer en casa... ...porque por dimensiones es más sencillo... ...de cocinar en casa... ...pero a nivel ya de... ...chocos, ambiente y tal... ...la chuleta es sin duda el plato rey... ...hay mucha gente que... ...que casualmente... ...no le suele gustar la grasa... ...que tenga grasa, ¿no? ...cuando vas a... ...muchas veces... ...a ver... ...tú ves a la señora que va a la carnecer... ...y dice, oye, a mí sin grasa y tal... ...pero casualmente... ...en el... ...en el vacuno mayor... ...la grasa es un índice de calidad... ...es decir, cuanta más grasa tenga... ...y más grasa infiltrada tenga... ...es que el animal ha comido mejor... ...y es que la carne es de más calidad... ...toda esta grasa que veis aquí dentro... ...esto cuando te lo echas en la parrilla... ...o la sartén o la plancha... ...se derrite... ...y lo que hace es que cuando esa carne... ...está en boca sea mucho más tierna... ...correcto... ...eso será aproximadamente de kilo o... ...sí, nosotros hemos intentado que sean... ...a ver, nosotros... ...para nosotros lo mejor es que una chuleta... ...tenga entre 4 y 5 centímetros de grosor... ...porque para nosotros, para la chuleta maitea... ...lo que es... ...la chuleta cortada a 4 o 5 centímetros... ...es para... ...lo que creemos que mantiene todas las cualidades... ...para que luego en boca salga perfecta... ...lo digamos 5 ¿no? 5 ¿no? 1, 2, 5... ...5 aproximadamente de kilo... ...que se ha cortado aquí... ...esa cinta... ...y el siguiente paso va a ser... ...envasar al vacío... ...eso eh... ...nosotros aquí lo que vamos a hacer luego... ...envasamos al vacío... ...envasamos la chuleta siempre una a una... ...para que la gente cuando la reciba en casa... ...dice... ...oye pues esta me la voy a comer hoy... ...pero esta igual no la quiero comer... ...hasta dentro de una semana... ...pues la puedes mantener perfectamente... ...15 días... ...se mantiene 10-15 días la chuleta... ...para mantener todas las cualidades... ...en la propia nevera... ...si no lo puedes congelar... ...y descongelar luego también... ...pero lo que el próximo paso va a ser... ...envasarlo al vacío... ...eh... ...y después de envasarlo... ...lo que hacemos es... ...etiquetamos una a una la chuleta... ...pues con todas las... ...información sanitaria... ...que requiere el producto... ...la trazabilidad... ...la trazabilidad del animal... ...la procedencia... ...el peso... ...un poco todas las cosas que requiere... ...que sanitariamente... ...cada chuleta... ...este es el proceso de pesar... ...de meter en el envase... ...y de... ...envasar al... ...al vacío... ...oye José Luis Solave... ...¿qué te parece la idea... ...de chuleta maitea?... ...ahora que no... ...Asir no nos... ...no nos oye?... ...claro... ...me parece una idea... ...mira... ...bonita... ...atrevida... ...eh... ...y la verdad es que está muy bien... ...está muy bien... ...sí, sí... ...porque hay mucha cantidad de tipos... ...eh... ...nosotros está bien que se come mucha chuleta... ...que es la joya de la corona... ...vamos a decir... ...que tenemos así un poquito... ...uno de los... ...platos fuertes... ...de nuestra gastronomía... ...y porque luego está mucho... ...y entonces la verdad es que... ...puede funcionar muy bien, ¿eh?... ...muy bien... ...la verdad que sí... ...bueno, contentos de ser... ...no vamos a hablar más detenidamente... ...pero contentos... ...sí, a ver... ...nosotros al final yo... ...siempre he sido cliente de José... ...en la carnicería... ...y al final cuando pusimos este proyecto en marcha... ...yo la primera persona que tenía en mente... ...con la que yo quería compartir este proyecto... ...era con José... ...porque sé cómo trata la carne... ...con confianza... ...y sé cómo trata la carne... ...y entonces bueno... ...nosotros lo que hacemos es... ...hacemos aquí el trabajo de preparación... ...el transporte artesanal como habéis visto... ...y luego desde aquí lo enviamos ya para... ...para cualquier punto... ...a cualquier sitio... ...bueno, aquí el proceso... ...ya está, ya ha terminado ya... ...vemos que ha terminado... ...ya, ya le saldrán dos paquetes, ¿no?... ...que así vas a preparar... ...para llevar a cabo un envío, ¿no?... ...¿no?... ...¿a dónde me ha dicho?... ...a Gastéis y... ...este va a Gastéis y a Abadiño... ...concretamente... ...ya a Abadiño, Gastéis y a Abadiño... ...el paquete este concretamente... ...¿cada paquete cuántas chuletas lleva?... ...o va a llevar?... ...una... ...una chuleta... ...cada sobre una... ...cada sobre una... ...pasamos las chuletas... ...como te he dicho una a una... ...para que las personas puedan elegir... ...cuando la quieren consumir... ...¿el pedido de cuántas va a ser?... ...este pedido pues una es de cinco chuletas... ...y otra de cuatro... ...bien, bien... ...una chuleta de kilo más o menos... ...vamos a decir que comiendo un poco... ...¿voy etiquetando?... ...comiendo un poquito por delante algo... ...una ensalada... ...o un poco de picoteo y tal... ...yo creo que una chuleta para dos... ...es una buena medida... ...el etiquetado... ...¿qué lleva el etiquetado?... ...que lleva la información... ...dónde es la chuleta... ...dónde ha nacido... ...dónde se ha criado el animal... ...no la trazabilidad... ...dónde se ha sacrificado... ...deshuesado... ...y luego lleva lo que es... ...el peso y la caducidad... ...se lleva toda la trazabilidad... ...para que desde ahí... ...podemos entrar dónde se ha ganado... ...dónde ya ha nacido... ...dónde ha comido... ...y dónde se ha sacrificado... ...todo eso lleva... ...para que el cliente pueda... ...comprobarlo cuando quiera... ...como decía nosotros lo que... ...mira, yo soy... ...yo he sido siempre... ...una persona que me ha encantado... ...organizar eventos... ...siempre organizo chuflas... ...comidas, cenas... ...con la cuadra y amigos y tal... ...entonces esta idea... ...viene un poco de ahí... ...para mí desde chiqui... ...desde que iba con Aychicha... ...aquí a la sociedad... ...alquilicolo... ...para mí la chuleta... ...ha sido un plato... ...estrella... ...yo veía las chuletas... ...ahí en la parrilla gordas... ...y decía madre mía... ...o sea siempre ha sido... ...para mí algo especial... ...entonces la idea ha venido... ...un poco de ahí... ...y luego pues yo... ...como he sido siempre un organizador... ...sé que el problema que tiene... ...encontrar chuletas... ...de vaca vieja... ...y gorda de calidad... ...porque es muy difícil... ...un día igual te sale dura... ...otro día no sé qué... ...y al final... ...luego muchas veces... ...hay que pagar mucho dinero... ...yo he ido a... ...bueno... ...he ido a mercados... ...he ido a sitios potentes... ...para encontrar buenas chuletas... ...tienes que pagar un dineral... ...entonces el objetivo de Alberto... ...y mío con este proyecto era... ...ofrecer chuleta de calidad... ...a precio bajo... ...que la gente se pueda permitir... ...como una chuleta... ...date cuenta que una chuleta de estas... ...de kilo vale 20 euros... ...o sea poder poner 10 euros tú... ...10 euros un amigo... ...y comerte un chuletón de calidad... ...una chuleta de estas... ...precio de 20 euros... ...19,95 más IVA... ...el IVA es el 10% en la carne... ...o sea 22 euros llegaría a ser... ...¿por cuánto te puede llegar?... ...luego vamos a ver... ...como se empaqueta y demás... ...el porte es gratuito... ...a partir de 4... ...a partir de 99 euros... ...que son 4 kilos o 5... ...el porte es gratuito... ...de ahí que muchos de los pedidos... ...que recibimos... ...son de 4 kilos o 5... ...¿por qué?... ...porque la gente... ...pues dice... ...oye pues si me ahorro el porte... ...perfiero llevarme una chuleta más... ...luego otra cosa interesante... ...eh... ...para la gente que... ...que no se atreva a comprar online... ...porque... ...a ver yo... ...nosotros por ejemplo... ...los jóvenes estamos muy acostumbrados... ...a comprar online... ...sea ropa... ...sea de todo... ...la chuleta a lo mejor es algo que a priori... ...te da un poco más el... ...te da un poco más la cosilla... ...y de joder... ...comprar comida online... ...chuleta online... ...eso en frío... ...¿cómo llegará?... ...nosotros tenemos un servicio express... ...de frío de Seur... ...que mantiene... ...en todo el proceso... ...mantiene... ...lo que es los grados... ...entre 0 y 6 grados... ...que requiere la carne... ...y lo mandamos en 24 horas... ...tú si quieres una chuleta... ...mañana la tienes en Cádiz... ...bueno... ...o en Azcoitía... ...o donde tú quieras... ...entonces... ...esto da una flexibilidad... ...a que la gente diga... ...oye... ...el sábado hacemos una comidita... ...y que se pueda... ...de jueves por ejemplo... ...hoy es jueves... ...tos los pedidos que estáis preparando ahora... ...mañana antes de las 11 de la mañana... ...lo van a recibir... ...en Vitoria... ...en Abadiño... ...en todos los sitios... ...entonces... ...en todo... ...lo que es en todo... ...en todo España... ...hay un sitio en el que vendemos... ...las chuletas... ...insitu... ...que es aquí... ...en la carnicería de José Luis... ...aquí en Calle Barría 42... ...cualquier persona... ...que quiera probar estas chuletas... ...puede venir aquí... ...si no se atreva a comprar online... ...y... ...y... ...comprarlas aquí... ...aquí puede comprar una chuleta... ...a corte que necesite... ...José se lo va a preparar... ...con mucho cariño... ...y artesanalmente... ...puede ser online... ...o viniendo aquí directamente... ...y visitándole a... ...a Roselvis... ...en Durango... ...la suerte de que puede... ...comprarlas también aquí... ...lo demás en toda España... ...solo online... ...y qué tal este tiempo... ...que lleváis... ...bien, a ver... ...ya te digo... ...nosotros llevamos apenas... ...tres semanitas... ...llevaremos con el proyecto... ...y la verdad... ...estamos muy contentos... ...hemos mandado... ...joder... ...muchos pedidos fuera... ...la verdad es que... ...por las redes sociales... ...tenemos también la cuenta de Facebook... ...de Chuleta Maitea... ...y... ...Instagram... ...y ya sabes... ...todas estas cosas que movemos los jóvenes... ...pues la verdad es que... ...dan resultados... ...porque la gente nos está pidiendo... ...de Sevilla... ...de Madrid... ...de Cádiz... ...un montón de pedidos que... ...que dices... ...bueno a ver... ...estamos empezando... ...poco a poco... ...pero siempre hay algún pedido... ...para sacar... ...¿Alguno que os haya llamado la atención... ...algún pedido que os haya llamado la atención... ...así es? Bueno pues sí... ...a ver... ...hay alguno curioso... ...que tampoco quiero decir... ...que nos ha pedido... ...pero algún... ...algún famosete nos ha pedido... ...nos ha pedido... ...chuletas también... ...sí nos ha extrañado mucho... ...cuando vimos... ...el nombre y la dirección a donde iba... ...¿Directamente os pidieron ellos? ...sí... ...por la página web... ...¿Directamente ellos? ...sí... ...entraron a la página web... ...y cogieron el pedido... ...cogieron la molestia de... ...entrar en la... ...entrar en la web... ...una pareja de famosos... ...y luego... ...cuando viste el nombre de la pareja... ...aquí, aquí lo preparamos... ...y lo mandamos... ...José Luis dice que sí... ...o sea que... ...os cayó en gracia a todos ¿no? ...oye pues nos pareció... ...nos pareció... ...cuanto más curioso... ...dices... ...joder... ...chuleta vasca... ...acabamos de empezar hace una... ...acabamos de empezar hace una semana... ...y nos están pidiendo desde Cádiz... ...chuletas... ...fue a Cádiz... ...fue a Cádiz... ...bueno no vamos a decir más... ...ate en cabos... ...si no quiere decir así... ...ni José Luis... ...no... ...no vamos... ...no vamos a decir... ...pero a ten cabos en Cádiz... ...a ver qué pareja famosa puede... ...puede ir... ...no sé... ...hombre la carne tiene que gustar ¿no? Sí... ...digo yo ¿no? A ver nosotros... ...mira... ...eh... 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 ...hemos probado chuletas... ...de todo tipo de proveedores... ...de todos los precios... ...muy baratas... ...muy muy caras... ...hemos ido a restaurantes... ...eh... 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 ...hemos hecho dos líneas de chuleta... ...tenemos la chuleta... ...chuleta maitea... ...que es nuestro proyecto... ...que tienes por 19,95 masiva... ...una chuleta muy correcta... ...con mucha calidad... ...con buena veta y tal... ...y... ...y tenemos también una premium... ...para la gente que sea más chivarita... ...o sea un poco entendida en la carne... ...y quiera pegarse un capricho... ...un día especial... ...que también pueda tener... ...tener esa chuleta... ...entonces... ...eh... ...tenemos dos chuletas... ...somos la primera empresa... ...en toda España... ...que vendemos únicamente chuleta... ...no hay ninguna otra empresa... ...que venda solo chuleta... ...hay empresas que venden chuletas... ...incluso online... ...pero venden solomillo... ...entrecados filetes... ...es una carnicería online digamos... ...nosotros solo vendemos chuletas... ...y ese es el enfoque... ...que hemos tenido desde el principio claro... ...porque sabemos... ...que tenemos que dedicarnos... ...a un solo nicho... ...y a nosotros lo que nos gustan... ...las chuletas... ...entonces pues... ...ya sabéis... ...si entráis en chuletamaytea.com... ...ahí podréis ver... ...no solo las chuletas que tenemos... ...sino... ...como se prepara una chuleta... ...hemos hecho vídeos... ...de cómo hacerlo a la parrilla... ...cómo hacerlo en la casa... ...en casa en la sartén... ...pero hay gente que dice... ...joder... ...yo una chuleta de estas... ...no la puedo manejar en la sartén... ...y yo le digo... ...joder... ...yo ya la manejo en casa... ...esto al final hay una... ...ya vais a poder ver luego los vídeos... ...hay una manera sencilla... ...de que puedas comerte una chuleta... ...en la sartén... ...como si fuera de restaurante... ...entonces pues un poco eso... ...con su caja de... ...chuleta de maitea... ...y con... ...sal también eh... ...sí a ver... ...nosotros hemos hecho ahora un... ...un contrato de colaboración... ...con Sal Dañana... ...y a todos los clientes que... ...que nos pidan... ...tenemos 100 daditos de estos... ...que les regalamos con el pedido... ...y luego también ponemos información nuestra... ...le metemos la factura... ...y al final lo que hacemos es... ...preparamos eh... ...nosotros mimamos estos pedidos... ...como si fueran flores... ...a mí me gusta que me llegaría el pedido... ...bien cuidadito... ...envasado uno a uno... ...con un regalito... ...y en frío... ...para que no pierda ningún... ...ni... ...ni... ...o sea... ...que no pierda calidad en el... ...en el... ...que ahí viene un poco la información ¿no? ...la factura de... ...lo que se lleva a cada caja... ...y demás chuletas y demás ¿no? ...muy bien... ...la factura para que... ...si el cliente la quiere... Oye... ...acá dice que fue un premio ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cuántas chuletas fueron premio? ...cuatro... ...cuatro chuletas premium... ...bueno... ...normalmente la gente... ...a ver... ...hay gente que... ...si pasas de 99 euros... ...los portes son gratis... ...entonces hay gente que siempre... ...a ver... ...al final si te juntas... ...cinco o seis amigos para comer... ...te las comes ¿eh? ...seguro que sí... ...y con calidad... ...tenía que haber una... ...una empresa... ...la primera empresa de venta de chuletas... ...y tenía que ser... ...vasca... ...y de Durango... ...y de Durango... ...tenía que ser... ...bueno... ...así vamos la fama de... ...del buen comer y... ...eso... ...pues eso... ...así iría la caja... ...nosotros luego viene a la tarde... ...el repartidor de Seur de Frío... ...con la furgoneta de frío... ...a buscarlo... ...lo recoge... ...y mañana a la mañana... ...está en cualquier punto de España... ...veinticuatro horas ¿no? ...aproximadamente ¿no? ...siempre que reciba los picos antes de la una... ...los gestionamos... ...si no cuarenta y ocho horas... ...perfecto... ...bueno hemos visto el proceso de corte... ...envasado en vacío... ...y hemos visto también el proceso de... ...de meter en la caja... ...que además hemos dicho que iban a Gasteiz... ...si me has dicho a Gasteiz y Abadiño... ...a esos dos sitios... ...Gasteiz y Abadiño... ...venga... ...vamos a por la segunda parte...